El intenso verano que se viene presentando en todo el departamento de Bolívar está afectando intensamente a la comunidad ya que las pocas fuentes hídricas están desapareciendo. Los pescadores son los principales afectados debido a que cada día es más difícil entrar a la ciénaga ya que las embarcaciones no pueden navegar por el bajo nivel de las aguas. La preocupación aumenta debido a que cada día las temperaturas siguen aumentando y las posibilidades de que llueva cada vez son menores. Cabe resaltar que según estadísticas del IDEAM las lluvias podrían llegar a esta región a finales del mes de septiembre lo que genera cierta alarma de los habitantes debido a que ya están padeciendo las inclemencias del clima.